Hola a todos, soy Fondons y un pequeño consejo para mejorar en el competitivo Estoy desde mi ordenador, ya lo estáis viendo y diréis que cosa más rara Pues bueno, simplemente tenéis que hacer lo siguiente Vais a Google o cualquier buscador, escribís las tres letras mágicas y ya pincháis Aquí saldrá el primer enlace y lo tenéis rápido, fácil, tendréis que esperar una semana O lo pondrán en vuestra casa y con eso podréis ser jugador de Liga de Oro fácilmente Y estar entre el puesto 30 con dos semanas de práctica Espero que esto cambie en Black Ops y no tengamos que depender de estas compañías Y su máxima cobertura para ser un jugador superpro Pues la verdad que con esto he terminado, espero que os haya gustado Un saludo, hasta la próxima